Bloodborne es difícil, muy difícil, pero entonces si es tan difícil, ¿por qué lo amamos? ¿Por qué esperamos desde 2020, lanzamiento del primer exclusivo de PlayStation en PC, a que también este llegara? Y bueno, a pesar de la espera, hype, filtraciones y más, no ha salido y en vez de odiarlo y darnos por vencidos, lo seguimos esperando. ¿Será que detrás de esta máscara de dificultad, sufrimiento y miedo existe algo sumamente hermoso? Bueno, mediante la experiencia veremos si este juego es el mejor de Miyazaki o si ya debemos mejor ir al psicólogo, por lo que bueno, es hora de averiguarlo con toda la ch... Pero para que no te enojes tanto como yo, tómate un descanso de Bloodborne y juega World of Warships, el cual como su nombre lo indica es de barcos y te ofrece muchas posibilidades, ya que al necesitar un barco no te dejan nada más en la anchita, sino que puedes elegir entre acorazados, destructores, portaaviones, cruceros, necesitas más, tienes submarinos. Pero hey, este juego no hace lo de meterte en un solo mapa por horas y quedarte a dormir, sino que te dan una gran variedad de mapas y también, si eres mexicano, argentino o peruano, tenemos nuestros propios cruceros. Pero Master, el problema es que yo no tengo dinero, no te preocupes, que yo tampoco tengo, pero World of Warships es completamente gratis y está en todas las consolas. Y me acaban de contar el chisme que para ti, sí, 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 para ti al que le gustan las monas chinas, en el mes de agosto podrás disfrutar del evento Azure Lane, donde hay muchos personajes y skins de barcos bien chingones, por lo que bueno, descarga ahora World of Warships con el enlace en la descripción y pon este código para recibir bonificaciones especiales y apoyar al canal, por lo que muchas gracias World of Warships por patrocinar este video, pero volviendo a Bloodborne, lo primero que me encontré al jugar este juego fue que no era un Dark Souls, pero ¿cómo? Si ahí dice Bandai Namco y ahí está el Edverser. Bueno, no solo a mí me pasó, muchas personas ya conocían esta saga, por lo que cuando se anuncia esto, seguramente muchos esperaban un combate con escudos, movilidad entre el paraplejismo y caminar, pero tuvimos esto. Sí, 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 un poco más y se vuelve el Warzone, pero a pesar de todo a mí me encantó, ya que era un gameplay distinto a la saga Souls, en el cual ya no dependías de un escudo con resistencia 100 a los golpes, sino que aquí dependías de tu habilidad, dándole mucha importancia al deslizarte, y sí, hay escudos, pero bueno, primero se burlan en tu cara y luego te obligan a aprender, pero claramente el cambio de movilidad afectó en las mecánicas, ya que al tener un botón libre en el control se agrega la pistola, la cual no es una clara referencia a John Wick, porque bueno, pero sí, algo muy chingón, ya que el juego hace necesario el saber hacer parries, lo cual te obliga a hacerlo de cierta forma para poder hacer más daño, pero con esto viene un cambio más, y es que Bloodborne modifica el armamento, sí, tenemos las claras referencias a la saga Souls, pero no son todo, ya que hay varias armas nuevas con su propia esencia y todas tienen un tipo de evolución, lo cual hace que puedas escoger entre un combate frenético o un combate más pesado, pero bueno, eso sería hermoso si no existiera al inicio del juego el arma más OP, nunca había pasado en un Souls de que el primer arma, que literalmente es una extensión del tutorial, fuese tan buena, ya que era ágil en las dos versiones, pegaba bien chingón en las dos versiones, y mira, cuando hacía esto, no me vas a negar que probablemente fue el arma que usaste en tu primera partida, pero aunque con esto anduviéramos felices por la vida, perdiendo, muriendo y sufriendo, de repente, ¿y mis viales? No hombre, pero si tenía yo como 30, bueno, me siento en la hoguera y listo, no, 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 sí, el juego añade un nuevo sistema de curas, el cual es bastante diferente a un Souls, porque te saca de tu zona de confort, ya que al utilizar un estos, perdón, un vial de sangre, este no se regenera en la hoguera, que no es la hoguera, pero sí es la hoguera, pero no se llama hoguera, pero que funciona como la lámpara, el vial no se regenera en la lámpara, lo cual cambió por completo el gameplay, ya que mezcla de una manera muy habilidosa dos cosas que me encantan y una que no, ya que el juego te incita siempre a ser agresivo, pero no tanto porque debes ser inteligente para no gastar tus frascos, por lo que ya no solo es presionar el botón por presionar hasta que suceda que se te descomponga el mismo o que te mueras, sino que en este juego sí, debes presionarlo hasta que pase eso, pero siendo más cuidadoso que en esta saga, aunque bueno, desgraciadamente añadieron el graideo, ya que no es que sea malo, pero literalmente aquí el juego te obliga a jugar horas extra consiguiendo los viales, los cuales puedes obtenerlos matando enemigos y sí, comprándolos, pero bueno, para comprarlos no es como que saques lo de tu pasaje y ya, sino que necesitas matar, y personalmente prefiero el grandeo de Elden Ring, donde te motiva a explorar, mejorar y descubrir, pero es cierto que el juego añade algo que está muy chingón, ya que al no poder usar mucho de esto, el juego sí te deja ser frenético, ya que añadió la mecánica chingona de poder recuperar vida golpeando enemigos, wey, eso motivaría a cualquier campero en cualquier juego, pero es cierto que tienes que ser inteligente al usarlos, porque bueno, si no chingó su man, pero antes, culo, si no te suscribes para que lleguemos juntos a los 100.000 suscriptores, y hagamos también un video dedicado a los DLCs, que esto me recuerda a la dificultad, y es que muchas personas se quejaron tanto de esto, que se empezó a discutir si estos juegos en particular, debían tener un sistema de dificultad, y bueno, yo a esa gente amigablemente le doy, le doy una patada a la voz, ya que lo que hace divertido a estos juegos es su dificultad, pero hay que admitir que sí, Bloodborne es más difícil que estos, y antes de que me mientes la mano, esto se confirma desde el inicio del juego, ya que no tenemos el típico intro con el boss invencible, que te mata de dos golpes para que hagamos el chiste de Bienvenido a Dark Souls, sino que te ponen un furro, y míralo, no se le ve la gran amenaza, con esto, el juego claramente quiere decirte que no será un paseo por el parque, ya que implanta la idea de que sí, todo, hasta un furro, te puede matar, y minutos después el juego también te da a escoger dos caminos, en los cuales no son como Dark Souls, en el cual uno es más fácil que el otro, sino que aquí los dos son iguales, en los dos hay montones de enemigos, camperos, me encuentro un viejito que con qué trabajo puede con su alma, y bueno, me disparo, y rematando con los jefes, ya que desde el inicio del juego, son bien difíciles, puesto si te vas por el camino A, bueno, te da Chile, si te vas por el camino B, al fin, amigo, por fin alguien como yo, ayúdame wey, porque sí está bien cool, ya valió ver, pero recordando esto, me lleva al tema final, el cual hace que su dificultad, y nuestro probable masoquismo, no importe, y es que Bloodborne, aunque no sea un principal de la saga Souls, si es de los más amados, y recordados por muchos, por una simple razón, su arte, cada parte del juego, ya no es que solo tenga las referencias a Berserk, sino que se siente clavadísima la inspiración en HP Lovecraft, y me encanta, y no se quedaron simplemente en poner un pulpo y ya, que bueno, si lo hicieron, sino que reflejaron bastante oscuridad en el mismo, con esos entornos de miedo, diseños aterradores, enemigos, y jefes que te volaban la cabeza, como la nodriza, mártir, Mikolash, y tu probable top 3 de jefes, y en cada momento, el juego te demostraba el cariño que este tenía, porque a veces no necesitamos de 10.000 skins, o de 20 pases de batalla, o que sea muy difícil, sino que necesitamos sentir la pasión del desarrollador, y perdón, pero Bloodborne lo hace en todo momento, desde la música, desde la mecánica de la lucidez, desde los paisajes, incluso la historia, que no era exactamente igual a todas las demás, hacía que fuese interesante, haciéndose un juego de esos que te quedan grabados en la mente, y te hace preguntarte, ¿cómo, cuándo, y en qué momento me metí el por... ¡Gracias!